Ok, si ustedes me miran haciéndome así, es porque la verdad de las cosas que cuando suceden estas cosas de lo que le voy a hablar ahorita, porque este es un llamado de emergencia y es una prueba de qué tipo de madre es esta que le voy a hablar ahorita. Ya estaba acostada, ya estaba por dormirme cuando me llegó una notificación ahorita a mi gente que yo lo voy a compartir, no importa la hora que sea que ustedes lo van a escuchar, pero en este momento siento como un coraje porque voy a dar toda la explicación y después le voy a decir que este es un llamado que le voy a hacer a la Andrea y al Misael y no le voy a llamar ni Chabela, ni Chimuelos, ni nada, sino que voy con el nombre directamente de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se la llevan que son grandes amigos de la sovaca, la vieja esta pedófila y está aprovechando una foto que no tenía que tenerla ella, porque Noti Rancho es cierto que él hizo esa foto y todos sabemos que él la hizo, pero no la dejó, solo lo hizo por enojar y defenderse a la persona que a él lo ataca. Y vos sabes muy bien Andrea que sos tú la que siempre estás atacándolo a todos nosotras, pero ¿por qué tiene que la Aries tener esa foto en su comunidad cuando nadie la tiene? ¿Qué significa esto? ¿Que te vale verga lo que la Andrea sienta ver al niño con esa cosa en la boca? Es cierto y vuelvo a repetir, porque voy a desahogar mi coraje que yo siento ahorita, todos sabemos que esa foto fue hecha por Noti Rancho, pero él no la dejó, pero ni un segundo en el público para decirles que yo que estoy en los en vivos de él, yo no tomé captura de esa foto, ¿y por qué tiene que tener captura esta vieja puta? ¿Por qué tiene que sacarle siempre, estar encima de este hombre? ¿Qué es lo que pretende esta vieja desgraciada? Imagínense que yo que estoy en los en vivos de él, yo no ando sacándole captura a nada, y esta vieja que siempre está metida allí, vieja de la gran puta, yo no sé por qué no, de verdad no se desaparece. Ok, como le vuelvo a repetir, ya les expliqué, todos sabemos que esa foto, ¿quién la hizo? Pero él no la dejó, él solamente la hizo un momento y la subió para enojar a la mujer esa que lo ataca. Nosotros los seres humanos somos así, buscamos venganza, donde yo te voy a enojar, pero ¿qué sucedió? Hace más de siete días esa foto ya nadie ni sabía, ya hasta lo habíamos olvidado. Y yo ahorita me estaba quedando dormida cuando entra una notificación. Yo supe que una foto más o menos así, no sé cómo, dijeron y todo, pero yo no saqué captura, yo no me di cuenta. Pero esta vieja pedófila siempre está detrás de todo lo que Noti Rancho publica. ¿Por qué tienes que estar publicando las cosas que él publica? Pero eso no fuera nada de últimamente eso ya es entre adultos y hay que vean ellos cómo salen. Pero aquí yo voy, ¿por qué esta mujer, la sovaca, que no le voy a decir a la gente que la llamarla por el nombre para que no vayan a buscar a esa vieja basura? ¿Por qué tiene que tener esa foto de ese niño en la comunidad, en el tercer canal? ¿Por qué? Ahora vengo yo contigo, Andrea. Ahora voy a retarte el tipo de madre que eres, puta. Si a ti te vale verga esa foto que esta vieja puta ha compartido en la comunidad, es porque te valen verga tus hijos. Si sos y dices que tienes tanta amistad con esta vieja, dile que quite esa foto, porque ese es tu hijo. ¿Por qué tiene que estarle haciendo publicidad? ¿Por qué se tiene que estar compartiendo esa foto cuando no le pertenecen? Pero ni el que la hizo la dejó, pero ni un segundo. Y esta vieja, hasta trae ese hombre, trae ese hombre, trae ese hombre. ¿Qué es la sesión que tienes, vieja puta? ¿Por qué no vas a agarrar un perro y te lo metes por el hocico? Deja en paz. Te la llevas de protectora de niños y mira lo que estás haciendo, vieja desgraciada. ¿Cómo se pone ella a agarrar esas fotos y ponerlas en la comunidad cuando el que la hizo no la dejó? No la dejó, pero ni un segundo. Porque yo ni cuenta me di. Yo después que dije, él dijo, ya la quité. Pero miren esta vieja cómo está, traando tirancho, traando tirancho, sacando todo. ¿Qué excepción tiene, Dios mío, esta vieja? ¡Qué vergüenza! Porque esa es la realidad. Esta es una vergüenza de escoria que existe en esta plataforma y en la vida alrededor de la gente que la rodea. aterriza, vieja puta. Ya basta. Pero yo quiero, yo quiero hacerle un llamado a la Andrea que le diga a esa vieja puta que quite esa foto de ese niño de la comunidad. No por Noti Rancho, porque Noti Rancho él se sabe defender solo. Sino por esta vieja pendeja que no respeta a los niños. ¿Cómo se pone ella a estar agarrando capturas y estarlas poniendo ella en su canal? Solo vive detrás, 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 detrás. Mi gente, la vez pasaba, yo hice una broma y ya el siguiente día estaba mi comentario en la comunidad de las basuras que tiene de canal ella. Sos peor que un cáncer, vieja puta. Deja de meterte con niños. Allí le demostras, ok, ahí te va lo bueno, Andrea. Mira tu amiga lo que ha hecho. Mira tu amiga lo que ha hecho. ¿Sabes por qué? Esa vieja pendeja no es tu amiga. Le vale un comino. Y yo le voy a pedir a todas que me le lleven este link a la Andrea en el canal. Háganme el favor. Y yo quiero que Andrea me escuche para que vea el tipo de amiga que dice que tiene esta vieja puta. No es tu amiga. Le vale un comino porque ella bien sabe que ese niño es tu hijo. Y lo hubiera hecho antes de publicar ese video. Hubiera pensado que a ti, que vos te ibas a sentir mal. Y no te estoy defendiendo pendeja. Simplemente te estoy diciendo tus verdades. Que te metes con gente que vale verga para esa gente. Pero está bien creída que son tus buenas amistades. Avívate, no seas pendeja. Dile a esa mujer que si tanto quiere tu amistad y la de tu marido, que remueva esa foto de la comunidad. Porque nadie más tiene esa foto, solo ella. Solo ella. Y nosotros, todas las que apoyamos y seguimos a Notirancho, sabemos que él hizo esa foto, es cierto. Pero él solo la puso menos de un segundo en la comunidad. Y ya esta vieja ya la tiene. Y con esa foto, esta vieja le está demostrando que a ustedes le valen verga lo que ustedes sientan. Porque antes de subir esa foto se viera puesto a pensar. Ah, pero Andreita se va a sentir mal al ver a su hijo con esto acá. Yo te tengo mucho, mucho odio, vieja pendeja. Y esto es contigo mismo, Andrea. Por Bocuna y Lambuna. Pero yo no iba a poder compartir jamás esa foto en mi comunidad. Mucho menos en un video. Porque lo mío no son los niños. Lo mío es las pendejadas que ustedes los dos hacen. Yo le voy a pedir a todas las que me van a escuchar, porque este video lo voy a subir ahorita mismo. Que son las 11 de la noche. Háganme el favor y vayan a ponerle el link de este video a la Andrea. Ahora, que digo yo, que Aries no es ninguna amiga de ella. Porque antes de subir esa foto de ese niño, viera pensado en lo que ella va a sentir cuando vea a su hijo. Porque me aseguro que esa mujer, Andrea, no tiene esa foto. Pero la vieja puta esta, como solo vive detrás de Noti Rancho, está pendiente de todo lo que él habla, de todas las publicaciones que él hace. Pero ni nosotros que estamos en el chat, podemos agarrar capturas como lo hace ella. Ya basta, vieja puta, de meterte con niños. Así es que, Andrea, con este video te voy a retar qué tipo de madre eres. Si no le dices a esta vieja, escúchame bien. ¿Y quién dijo por ahí, escúchame bien? Si no le dices a esta vieja, que quite esa foto, entonces, agárrate, porque este niño va a ser publicado en todos los canales. Te lo estoy diciendo ya. Te lo estoy diciendo ya. Pero la culpable es tu amiga. La vieja perra esta. Te lo digo en buena onda y bajándole la voz. Vamos a probarte qué tipo de madre eres. Porque en mi caso, si fuera esa vieja, mi amiga, que dice que es mi amiga y que me apoya, yo le digo en buena onda, quite esa foto. Mi niño se ve feo con eso así. Pero si no lo haces, vas a demostrar el tipo de madre que eres. Y entonces, sí, agárrate. ¿Ok? Agárrate. Porque nadie más tiene esa foto pública, más que solo esta vieja puta basura. ¿Ok? Espero que atiendas este llamado. Porque si no, atenete a las consecuencias. Y desde ya te digo, mira, mira la amistad sincera que te tiene esta vieja puta. Que sabe que estás con depresión y le vale madre lo que sintas al ver a tu hijo así. No le agarres por lo que ella habla allí, que almorranas aquí, que almorranas allá. Agarra que es la foto de tu hija, de tu hijo. Y no le afecte ningún mensaje que ella haya compartido con esa foto. Porque no tenía ningún derecho. Pero ni el que la hizo, la dejó, pero ni una hora. Porque solo lo compartió como un segundo. Y eso es lo que a mí me ha impresionado. De esta vieja desgraciada. Estas son las viejas, miren, que las descuartizan y las dejan en bolsas negras. De esas nosotros encontrábamos muchas en el 495, en el Long Island. Es Prédue que va para Long Island. En bolsas negras. Pero ellas lo provocan. Así es que, este es un aviso de emergencia para Andrea. Que le diga a su amiga que remueva esa foto de la comunidad que tiene en el tercer canal de la famosa réplica. Que le haga réplica hasta a su madre, si quiere, esta vieja puta. Pero que no se meta con niños. Hacele réplica hasta a tu perra madre que tenés, vieja puta. Pero no te metas con niños. Vamos a ver de ahora en adelante qué tipo de madre es la Andrea. Si la Andrea, miren a qué hora se lo voy a decir. Si la Andrea le vale verga que el hijo de ella está allí con esa cosa en la boca. Es porque también es una basura de madre. Yo le voy a pedir a todos ustedes. No importa que las odien. Y no importa que digan que yo las estoy mandando. Pero llévenle el link a esta vieja. Y si es posible, yo se lo voy a dejar en uno de los videos. Yo le voy a dejar este link. Si ustedes no me hacen el favor de llevarle este link a la Andrea, yo se lo voy a dejar. Yo voy a esperar dos horas después que yo suba este video. Si ustedes no me ayudan a llevarle el link a esta vieja puta, yo se lo voy a dejar. Porque la vamos a retar qué tipo de madre es. Qué tipo de madre es. Porque ella no le tiene que poner atención a ningún mensaje que esa vieja ha puesto allí con la foto. Aquí lo que se va a pelear es que ella remueva esa foto. Que ella remueva esa foto. Porque ni el que la hizo la tiene. Ni los que estábamos en el chat tampoco. ¿Por qué tiene que estar sacando tanta basura de los chats y compartiendo ella en su basurero? ¿Por qué no busca ella sus propios temas? Pero no hay ningún problema. Vamos a esperar qué tipo de madre es Andrea. O sea, si Andrea no le dice que remueva esa foto, entonces que se atenga a las consecuencias. Que se atenga a las consecuencias. Porque entonces va a salir que no es ninguna buena madre. Ninguna buena madre. Porque nadie más tiene esa foto más que solo ella. Como siempre lo hace. De que quiere ser la primera. Y de la primera no es ni mierda. Gracias por escucharme hasta el final. Espero que Andrea atiendas este video. Para que después no te arrepientas. ¿Ok? Gracias. Y habla con tu amiga. Que remueva esa foto de esa comunidad. Que no sea valeverguista. Que respete a los niños. Basura. Ahora ustedes van a venir a decir. Ah, pero ¿por qué no le dijiste eso a Noti Rancho? Porque yo no la vi. Porque yo no la vi. Yo la estoy mirando hasta ahorita. Pero yo no lo culpo a él. Porque él tiene todo su derecho de defenderse. Como quiera. Él es libre. Pero ¿por qué tiene que estar esta vieja puta compartiendo esa foto? ¿Por qué? Eso es lo que yo alego. De ahí que el otro la hizo ese problema de él. Él sabe defenderse como él quiera. Pero ¿por qué esta lo tiene que tener ella? Eso es lo que yo alego. Basura. Así que, mi gente. Disculpenme. Disculpenme, pero estas cosas dan coraje. Porque la verdad de las cosas es que esta vieja siempre está detrás. Es la primera que llega a los en vivos. Para ver qué está queriendo coger. Les aseguro que la Andrea ni siquiera vio esta foto. Porque el niño que está en la foto es el hijo de ella. Vamos a ver. Vamos a ver si responde. Y vamos a esperar. Y si no, que se atenga a las consecuencias. Más te vale, Andrea, con desmuelado, que atiendan este llamado. Si ustedes no le dicen nada a su supuesta amiga, aténganse a las consecuencias.